Yo olvido cuando te miro fijo y después de explotar contigo Me encanta todo lo que vivimos y encuentro el camino Y encuentro las sensaciones que quiero contigo Y todavía no lo encuentro sencillo Están pasionados, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame muy dentro Te voy a estar esperando en tus mejores recuerdos Están pasionados, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame muy dentro Te voy a estar esperando en tus mejores recuerdos Sintiendo más de mirar, ya no hice lo de antes Tu mirada no me habla como el principio de este amor Ya no hay calor, ya no hay ma, ma, ma Y el sudor que me corre por la cara Cansada de intentar, pero todavía aquí Y si algún día pensás que no te quise así Pues vuelvo a los intentos de nuevo por ti De tanto accionar, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame muy dentro Te voy a estar esperando en tus mejores recuerdos De tanto accionar, olvidé que se recuerdo Si realmente es cierto, buscame muy dentro Te voy a estar esperando en tus mejores recuerdos Ya estoy cansada de sentir Que ya no puedo estar así Que tú te has olvidado en mí Ay, que ya no te olvido, baby Te voy a estar esperando en tus mejores recuerdos Y no me importa Ay, que ya no te crees Y no me importa Ay, que ya no te crees 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 Ay, que ya no te crees